A nombre de todo ese pueblo, de todo ese país, aquí traemos hoy como ofrenda y regalo, como recuerdo de estos nueve meses de lucha y sobre todo como compromiso jurado, aquí traemos el plan de la patria. Ya este plan de la patria, cumpliendo la constitución, ha sido aprobado como ley de la república por la asamblea nacional. Plan escrito de puño y letro por nuestro comandante Hugo Chávez Fría. ¿Qué cosa? Hace dos días apenas fue aprobado por la asamblea nacional. Aquí viene la historia de todas las luchas. ¿Quién sintetizó la historia sublime de todas las luchas y aspiraciones de nuestro pueblo? Este gigante, Hugo Chávez. Este plan de la patria, como decíamos ayer, fue escrito en la etapa de mayor madurez del comandante Chávez como líder, como estadista, como presidente, como jefe histórica de una revolución, como líder de las ideas más progresistas de la humanidad. Ese fue el Chávez que escribió este plan y lo dejó como testimonio, como testamento, como legado escrito. Aquí está el plan de la patria, ley de la república. Aquí lo traemos, comandante, a nombre de todo nuestro pueblo. Y acá ponemos nuestras manos y juramos cumplirlo y hacerlo cumplir. Cumplirlo y llevarlo en alto en los años que están por venir. Si alguien tiene dudas, ¿no?, del impacto histórico de Chávez, búsquelo aquí. Si alguien duda del pensamiento político de Chávez, búsquelo aquí. Si alguien quiere buscar la raíz verdadera nuestra, búsquelo en el libro azul. Gracias.